Como ya se ha hecho una tradición desde hace muchos años, Carmen Salinas organizó una rifa y cena para reporteros. 5. Fotógrafos y camarógrafos de espectáculos. C. La casita de las sopas, propiedad de su hija Maru y su esposa Manuel. Su ya tradicional forma de agradecer el apoyo a la prensa, consistió en la rifa de más de 100 regalos. 6. Entre los que destacaron 10 computadoras y 10 Smart TV de 39 pulgadas. A su llegada, Carmelita compartió con la prensa, lo difícil que es para ella cada fin de año. El 2018 tuvo complicaciones por enfermedades y decesos de gente. 7. Cercana a ella, el balance de este año con algunas tristezas por un sobrino de 39 años que estuvo muy... ...enfermito, se le reventó la apéndice y le hicieron 5 operaciones, ya lo daban por muerto. 8. Además, Antier falleció un... ...gran músico, un gran hombre que invité a trabajar desde cada quien su vida para que fuera director de la... ...orquesta, y luego lo invité a... ...aventurera, Don Chuy Millán, falleció también de cáncer en el estómago. 9. Compartió su secreto. Para poder enfrentar con optimismo las tragedias, Carmelita sea distinguidos por agradecer siempre a la prensa, en este caso... 10. Con la tradicional rifa de diciembre, yo nada más quiero saber cuál de mis compañeros tiene la atención de acordarse... ...de ustedes, luego, luego te dicen, es que tengo familia, tengo hijos. No, no te pregunté si tenías hijos, no. Vas a regalarle nada a los compañeros de prensa, pero en fin, cada quien... ...agradeció todo el trabajo que tuvo. Este año, como la telenovela, mi marido tiene más familia, y la serie, Nosotros los guapos... ...además de protagonizar la... ...película, Añoranzas, que filmó en Bolivia, cuando te aprendes de memoria los textos del personaje... ...todo sale bien, yo tenía... ...que grabar mis escenas en 10 días que fue los que me dieron permiso, tanto en la telenovela como en... ...Nosotros los guapos, era la protagonista, a la mamá de tres jóvenes que se van de migrantes, les dije que iba a llegar... ...con mis textos aprendidos, y no los hice en 10 días, los hice en 4 días. Como la película trata... ...del tema de los migrantes, Carmelita recordó cómo cruzaba antes a Estados Unidos, tomará unas merecidas vacaciones y desea hacerlo... ...nuevamente en familia, no me gusta mucho hacer planes a futuro, el chatito me decía... ...terminando esto nos vamos a... ...Roma para que conozcas el Vaticano, le gustaba mucho planear a futuro y mira lo que pasó, se nos murió. ¿Para qué planeas a futuro, mejor hay que dejarle adiós el mañana? No he hecho viajes de placer en... ...muchos años puro trabajo, pero he platicado con mis nietas la posibilidad de llevarlas de nuevo a Nueva York. Finalmente. Habló de uno de los más recientes escándalos de este fin de año, haber conocido aunque sea por fotografía, alguna. Cosas que algunos señores quieren exhibir públicamente, pero como no traía mis lentes no vi muy bien, ríe, ahora sí que... ...resultó chiquillo pero boquetón, concluyó.